¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con el Ternal Edge y vamos a ver esa caverna cavernosa que teníamos ahí pendiente, ¿no? Teníamos una caverna allí, yo creo que era allí Vamos a ir para allá Vale, nos queda solo de verde esta zona lo que sería la caverna esa, la cueva esa misteriosa al cual tenía una protección que no nos dejaba entrar Así que vamos a ir rápidos y fluidos hacia ella, porque no quiero perder mucho tiempo, aunque hoy también me gustaría hacer todos los... ¿Llegamos a entrar allí? Hay que entrar allí también, ya no me acuerdo lo de allí Pues a lo mejor tenemos que hacer más cosas de las que yo pensaba, pero bueno, de momento vamos a ir a la cueva cavernosa esta porque quiero un orbe pero por Dios, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Vale, sube, 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 sube sube, ¿lo tienes? Parece que ya no se escucha el ruido ¿o sí? Vale, sí, aún se escucha el ruido con lo cual entiendo que no me va a dejar pasar Tiene pinta una barrera misteriosa que impide continuar Vale, 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 vale Bueno, pues vamos a volver a la ciudad, entonces Vale, he estado llegando a la ciudad y es verdad que ahora las torretas no funcionan con lo cual puedo entrar aquí con toda tranquilidad No sé muy bien qué hay aquí, pero vamos ¡Hulo! Vale, crack No sé cómo disparas, pero no quiero que me toques con eso Misiles al aire Misiles al... ¿Han lanzado misiles al aire? Espera ¿Están cayendo hacia encima? Vale ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No, que... ¡Ay, madre! ¡Uh, uh, uh! Por los pelos Vale, y aquí tengo un evento eventoso Venga, por el evento, va Venga, pa, 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 va Pa, 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 pa Venga, vamos a empezar con un poquito de emoción en el capitulillo de hoy Esa es, esa es Nos cagamos a un mega robot que lanza misiles Nos cagamos a todos sus escuadros ¿Escuadros? Bueno, a todos sus secuaces Sí, es un poco mejor A todos sus secuaces aquí enormemente Y pa, 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 pa Madre mía, si es que no paro Es que soy un... Soy un crack Soy un crack Me he vuelto un... Un mega dios aquí de... De la lucha Y ahora es cuando me mete un... Hace pipa, pum, bocadillo de la turn Y me vuelve a la realidad Pero de momento seguimos enchufando Madre mía ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué movimientos? ¿Qué fluidez? ¿Qué, qué... ¿Qué movimiento de cámara? ¿Qué loco? Mira, mira, mira Cámara lenta Si es que los hago slow motion Pero ¿Dónde podéis encontrar este nivel, Dios mío? Sí, señor Ahí va Reventa Mira, ojo Mira, mira ¡Pah! Es que es increíble Qué timing Qué, qué, qué Exagerado Exagerado Es que esto es exagerado ¿Y dónde está la puerta? Uh, se ha abierto la puerta Espera, 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 espera Se ha abierto la puerta ¿Hemos conseguido que se abra la puerta? Y pasamos a... A... Como a otra zona de aquí, ¿no? O sea, que esto es mucho más Más amplio de lo que ya me imaginaba yo Vale, 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 vale Hemos abierto esa puerta Y dirás Vale, has abierto la puerta y... Pues no lo sé Pero hemos abierto la puerta, ¿vale? Y... Y yo he dicho que va a ser un día de acción Así que vamos a por más eventos Antes de llegar a ese pequeño gasis Nivel 40 Venga, a tope Si en una de estas la palmamos Va a ser bastante... Uh, ese perrillo Era un perrillo eléctrico Venga, fuera Ahí, vamos Eso es Esquivo Ataquen los dos a la vez ¡Os ataco a los dos a la vez! Uh, casi me enchufáis los dos a la vez, eh Rápido Rápido Ahí estamos Venga, un secuad De nivel 41 Uno contra uno Uh, pero aquí hay más Entonces no Entonces ahora hacemos un... Un dos pa' uno Vamos Eso, ¿eh? ¿Dónde estoy? Detrás Al lado Fallo No fallo Y no fallo ¡Uh! Un mega mech de estos Dale caña Dale caña Dale caña Que no lancen los misiles Uh, este no ha lanzado misiles Está hecho un escopetazo, ¿no? Ojo que ha lanzado misiles Rápido, rápido, rápido Antes de que caigan Rápido, rápido ¡El último golpe! Uh, misiles no hay misiles No hay misiles, ¿no? Uh, cielo totalmente despejado Perfecto ¿Qué me ha dado? Uh, esencia de tech Uh Uh, esencia de tech No sé si os acordáis Pero con eso vamos a hacer cosas Muy guay Vale, eso tenemos controlado Eso no Esa torre me gusta, amigos Esa torre me gusta Ok Bueno, pues sigamos por Por el amplio desierto, ¿no? Ok Llegamos un pequeño asis Con dos palmeras ¿Por qué tanta polas ahí? Llegamos a Tinkertown ¡Qué bonito es Tinkertown! Uh Tinkertown Una ciudad, una población Tinkertown Tinkertown Llegamos a Tinkertown Te vamos a ver desde... Uh Hola, señor de Tinkertown Oh, qué bonito Hemos llegado a Tinkertown Vale, vale, vale Empecemos, empecemos ¡No puedo ver! Encuéntrame una caja No puedo ver Encuéntrame una caja No le veo sentido Pero vale Venga, sí Así somos nosotros Genial No puedo ver Con lo cual necesito una caja Ya Vale Bueno, en fin Sigamos A ver Hagamos como que vamos a entrar Por la puerta principal ¿Vale? Que es en plan de ¡Uh! Tinkertown Bienvenido Bienvenido a ciudad Ah, no Que soy yo el que entro ¡Hola a todos! Ok, ok, ok Uh, ¿tú te cuidas? Bienvenido a Tinkertown Retiro de los Terrones del desierto Seguramente De ir a nuestro maravilloso mercado Uh, tiene un mercadito Me gusta Vale Entremos aquí dentro Es un mercado Uh, este señor Quiere Quiere cosas Ese señor Vale Ok, ok Vamos a por el señor Que quiere cosas ¡Hola señor Que quieres cosas! ¡Hola! Mi nombre es Kai Mi hermano Ahí fue a espiar A los mes del oeste Que son una peste Él ya Se tardía Vamos Que llega tarde, ¿no? Y te voy a lo peor Que ya vendría ¿Cómo? ¿What? ¿Irías al oeste E intentarías De encontrar a Sai Mi hermano? Que idioma Agarrar ¡Qué bien, amigo! Tiendes una buena mano No sé si quieres hablar El verso Pero está salido Como el ojete Pero es cosa mía Bueno, es igual El caso es que Se dio por la puerta Y he vuelto a entrar O es cosa mía Vale En fin Sigamos ¿Dónde está ese mercado? Yo creo en el mercado Qué máquina más ruidosa De ser Vale ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí por aquí? ¡Hola, mochi, mochi! ¡Adiós, mochi, mochi! Mochi y macha Vale Otro por aquí Ok ¡Uh! El mercadito, el mercadito Señor herrero, señor herrero ¿Eres ciego? Estoy ocupado ¿Y tú qué crees? ¿Que soy moreno? Pues claro que estoy ciego Ve y encuentra a otro loco Para fastidiar Pobre iluso No sabe quién soy Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues esto Tenemos lo mismo Que el otro lado ¿No? Esta era la misma Que había en el otro lado 148 Es que quita 466 de daño O sea 466 Y lo mejor Podemos hacerla No me acuerdo Cuánto quitaba la otra Y esta es Eh Haz de espada Del devastador Que quita 489 466 489 Vale Ahora las legendarias Están bien puestas Perfecto El escudo No me interesa Y esta quita 512 Y me falta La oro Gresswood ¿Y cuál es la oro Gresswood? Uf Tendremos que encontrar La oro Ah, la oro Gresswood es esta A ver Pues yo Fabrico esta Y ahora ya puedo Hacer esta 204 ¿Cuánto quita La que tenemos Nosotros? Y armadura Del devastador 204 Espera, espera, espera Vamos a echar un vistazo Esto hay que mirarlo A ver Plata Gresswood Plata Gresswood Vigoroso Oro Vale Vale Tenemos bastante De plata A ver Esto no me interesa A ver ¿Cuánto quita la nuestra? Vamos por parte La nuestra quita 132 Con lo cual Si, es bastante mejor La nueva Bien Vale, hasta ahí vale O sea, esta de 92 Bueno, esta la podemos dejar A ver Esta de 40 Vale A ver, esta fuera 170 170 Fuera 148 148 191 Mortal Gran hacha de oro What the fuck 204 Hasta luego Bueno, esta la puedo combinar Con esta Y la vamos dejando ahí Vale Y la vamos dejando ahí Vale Espadas de estas 124 Que locura Que locura A ver, puedes combinarte Sí, con esta Y con esta Y con esta ¿No? Pues ya estaría 51 Tal, tal Venga, vamos a ir quitando cosas Que si no Ahí, vamos haciendo Bueno, aunque sea un poquito Y de aquí de escudos Pues mira Tú te vas a combinar Con este Con este A lo mejor el del medio Sí, lo sé Pero me da igual Y tú te vas a combinar Con este Con este Con este No puedes combinarte con este ¿Y tú puedes combinarte Con alguno de estos? No Pues lo mismo Te vas a ganar Vale A tomar por saco Bien En plan Esto fuera Esto fuera Y esto A 181 Bien Bueno, y esto lo dejamos ¿Vale? Ok Bueno, entonces vamos Vamos a lo que vamos 132 132 Con lo cual Vamos a cambiar Por la que tenemos Vale, perfecto Ahora sí ¡Espadote, espadote! Ven aquí Que vas a flipar Mira, el texar Le falta un texar más Y puedo hacer otra más Y para hacer la armadura Que me falta Ah, para hacer la armadura Me falta una de oro Vale, para este también Ahora, vale Me faltan las golden shoulders Que lo mismo lo acabo de vender Pero bueno Y puedo hacerme este también Que seguro que es mejor Vale, pues pillo esto Y puedo hacer esta No, me faltan Tres de piedra Tres de piedra me faltan Págame, señor Vale, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Nada más Vale, pues cuando cojamos Tres de piedra Pues nos traemos La armadura luchísima Y de momento Me ve 50 ¡Loco! ¡Que vamos con el espadote! ¿Y mi armadura? ¿Cuánto es de mi armadura? 359 515 Luego le echamos un vistazo a eso ¡Loco! ¡Que vamos con todo el espadote! Vale, que por aquí Nada Me gustan las casas pacientes a esta gente ¿No? Vale, aquí podemos comprar Poeción silla Poeción silla Seguro ¡Hola! ¿Cuántas semanas gemelas tienes, tío? Tía, en este caso Va, perfecto Me parece Me parece buenardo Sal de aquí Sal de aquí No quiero cafésotes No me apetece un cafésote ahora He tomado una mentira ¡Venga, vamos! De hecho ya va siempre a la hora de comerte ¡Uf! Te voy a hacerme la comida ¡Uf! Teletransporte Se me está haciendo tarde para comer Pero bueno, da igual Todo sea por vosotros Bien, amigo Os voy a comer Tarde, tarde de narices ¡Ok! ¡Ok! Vale, vamos a guardar aquí Descansamos hasta la mañana siguiente En Tantenken No me acuerdo Como se ha llamado este sitio En Tiki-Rin-Penken Ok Vale Señores tenderos Señores tenderos ¿Tú qué me vendes? Si consigues venderme algo Ahora ¿Qué necesito? ¡Vado, Yurni! ¿Qué necesito? Oh, mira Que tú también me vendes la ¡Uy! Tú me lo vendes por pasta No por ingredientes Da, hay que ahorrar pasta Me parece perfecto Había que ahorrar pasta Con lo cual hemos hecho muy bien Ok Vale ¿Y tú qué haces con la vida? ¡Hola! Ahí ¿Te importa reunir unos residuos de metal por mí? Pues claro Total A la que voy y vengo Pues me entretengo Reúne 10 y 12 melos Para obtener una buena recompensa ¿Qué más? ¿Puedes regresar si... Vale, ok, ok, ok ¿Y usted, señorita, me vende posiones? ¿What do you need? ¿What do you need, you need, you need, you need Vale Posiones de vida De gran vida Estas son muy caras Estas van en 80 Dame esto Tengo poca pasta, eh Pero bueno, vale Está bien la cosa ¡Uh! Y aquí hay otro señor que quiere cosas Vale, voy a mirar nada Señor que quiere cosas ¿Qué quiere usted? Viajero ¿Tienes un momento? Por supuesto Me he dado cuenta de que las máquinas están cambiando últimamente Sí, básicamente las estoy destrozando Es una pequeña estructuración Se llama desintegración de máquina O máquina desestructurada Como tú quieras Y cuando digo un cambio Quiero decir que se están volviendo más fuertes Y más difíciles de destruir Eh... no Amigas No he comprobado La máquina de la que hablo está en el barranco del desierto Se llaman Hextex O Hextec ¿Podrías llegar al pueblo a lidiar con los Hextec? Por supuestísimo Te prometo que te haré una recompensa Cuando hayas lidiado con eso ¡Perfecto! Todo el mundo me da recompensas aquí Pues nada Nos vamos y... Y... Y a guiar la parda Básica ¡Uh! Necesitamos tres piedras Una piedra Dos piedras ¡Oh! Última piedra ¡Vámonos! Perfecto Tres piedras Vale Y ahora hay que probar lo que hay que probar Nivel 45 ¡Uh! Espérate, 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 espérate ¡Que venimos reventando! ¡Vamos a ver qué tal! Oye, ¿mataba mal la otra? Es cosa mía O es que esto tiene más... Bueno, es que son... A ver, cuidado Es que son nivel 44 para 45 Ya, ¿cómo sabes que es para 45? Déjame caso, mi quietito sabe Ok, ok ¡Vamos! ¡Eso es! Criticazos Los criticazos son de 900, ¿eh? ¡Vámonos! Cuidado porque me están poniendo finos A ver, también te lo digo Ojo ahí Vamos a tomar una porción No quiero Tener que volver a hablar con todo el mundo Y tener que volver a hacer lo que hemos hecho Ah, bueno, pero hemos salvado, ¿no? Vale, da igual No hay que arriesgar No hay que arriesgar Jugamos safe ¡Eh! 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 Vamos, más gente Más gente Vamos Venga Vale, cuidado cuando hacen el ataque No hay que le espare ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! Ahí estamos, ahí estamos Venga, bailar conmigo Eso es, eso es Juntaros No hagas el ataque ¡Ay! 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 Toma, hombre ¡Woohoo! ¡Vámonos! Cofres, cofres, cofres No 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 Bueno, vamos a por el otro Ya, es que no pillo de paso Vamos aquí reventando todo Por cierto, ¿esto qué es? ¿Esto lo tengo que coger? Pues sí Eso solo resuelve de metal Lo tengo que coger Ah, qué bonito ¡Crack! ¡Yo te salvaré! O como siempre digo, lo intentaré Vale, que no le haga mucho daño Eso es Eso es Venga Ya está, de una Vamos Vamos Es que sin saltar Es que sin saltar Es que ¡Va! Golpea a todos a la vez ¡Ay! Esa es Esa es Pero dale O sea, esto ya es que le des Y le mates Vamos a seguir saltando Que yo creo que es más rápido Es un nivel 50, ¿eh? Poco se habla de los niveles 50 Que hay por aquí Ya me los he cargado Los niveles 50 ¡Madre mía! ¡Qué pavote llevamos, niño! ¿Pero qué es esto? Deja a mi compadre Que tengo que salvarme Estás todo stuneado, ¿eh? A ver Venga, ahí Eso es Tú recibe un par de golpes Que yo te ayudo Tranquilo, ¿eh? Aguanta ahí Tú sigue ahí Entre Terles Entre Terles, ¿eh? Eso es Ahí estamos Mira, mira Cómo subo nivel Es una cosa espectacular Vamos Vamos Tengo tantas cosas Que ya no sé ni qué vender Bueno, ¿para dónde iban? Vamos ¿Para qué dirección era? Ya me he perdido Ah, que ya está Ya he hecho una misión Espera, vamos a hacer otra más A ver Ya he cumplido una misión, ¿no? Derrota a los 20 estos Vale Los residuos Reúne residuos Ok Iremos cogiendo residuos Y luego rescata a Sai Al hermano de Kai Ese que está allí dentro Vale Y explorando nuevas alturas Que esto está a tomar por aquí Encuentra una caja resistente Bueno Vamos a ver Encuentra una caja resistente Pero ¿dónde está la caja resistente? Bueno, espérate Ya que estamos aquí Voy a llegar a... Aquí dentro Que no me acuerdo Qué es esto Y aquí parece que hay mucho enemigo No me acuerdo Que tampoco está nunca ¿Sabes? Eso es Eso es Buenísimo No le he quitado nada Pero buenísimo Son nivel 50 aquí ya, ¿eh? Ojo Un poco se habla de su nivel 50, ¿eh? El 46, 45, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa es! ¡A todos reunidos! ¡Juego reunidos, amigo! ¡Al juego de la espada! Al yo la lanzo y tú la coges ¡Esa es! ¡Tú recibes el golpecillo! Menudos sparring tengo hechos Menudos sparring están hechos más bien Ok, amigos Siguiente tanda ¡Hagamos lo más emocionante! ¡Vamos! ¡Venid! No me lo estoy pasando He venido arriba ¡Vamos! ¡Venid todos! ¡Yii! ¡Ja! ¡Esa es! ¡Ahí! Golpes por doquier ¡Esa es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Socó como obliguitas! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí que te revientas tú! ¡Vámonos! ¡No! Al final me revienta, verás ¡Esa es! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Dejamos un huequecillo Que me pueda mover! ¡Eso es! Como me da otro golpe de eso Estoy frito Venga, aquí hay un poquito de emoción ¿Quién dice que no? No, no, no hay emoción ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Revíntalos a todos! ¡Remátalo! 491 me quitan Necesito la armadura Lo que se dice ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! Vale, pues ya está He limpiado esto Y ya tendré que volver a limpiarlo, ¿no? Cuando vea la transmisión ¡Venga, perfecto! ¡Vamos, volados! Hay cofres en las alturas ¡Es buena! ¡Ojo! ¡Uf! Este es más tocho, ¿no? O me la ha aparecido Por la cámara ¡Vamos! 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 Y salta ahí Vale, buena Esa es buena Esa es buena Estos niveles 50 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cómo me ha dejado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Que se viene la catástrofe! Me quitan, ¿eh? Necesito la armadurita, ¿eh? Puede que tenga mucho más nivel que yo Me afecta Sobre todo a la vida Eso es ¡Ataques! Ahí estamos Eso es ¡Buenísima! Espera que me alejo A ti te remato Eso es Eso es No te muevas Relájate Déjate llevar Fluye con la vida O la muerte en este caso Vale, estamos llegando No sé dónde estamos llegando No os quiero Ese se le ve como Ese tipo es muy grande, ¿no? Pues cosa mía Ah, es un robot de estos Vale, vale, vale De nivel 48 Habéis visto cómo va a bajar la vida, ¿no? ¡Ojo, chaval! ¡Cómo me ha bajado la vida! Pero si yo creo que me ha dejado A menos uno de vida Si yo creo que le debía vida al bot y todo Vale, vale, vale ¡Uf! Tiene tan fuerte la solución ¡Esto es la solución, amigos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Salvémonos, por Dios! Estos me quitan muchos, ¿eh? O sea, mucho no Muchos no Mucho, mucho, mucho Madre mía Vale, activamos el portal Salvamos Pues si nos matan Continuamos desde aquí Con todo lo que hemos recogido Por Dios santo Descansa al día siguiente Y con el esqueleto por aquí A nivel 50 No es lo que prefiero Sinceramente No es de mis pasiones Ahora mismo Vale, sigamos, sigamos Vale, otro robot de estos Le pegan por la falda ¿Cómo no? Eso es Por el lateral No dejes que el fuego ese te toque Que te revienta, ¿eh? Te revienta el fuego ese Salto en el medio ¡Uf! Hay un resplandor ahí en el medio O sea, lo que yo creo que es ¿No? No creo Tengo una No tengo Pues no, pero lo coge ¿Qué es esto? Quiero que cojas Ese cristalito Cógelo ¿No lo coge? ¿Por qué no coge el cristalito? ¡Uf! Es un caminito ¿Dónde nos llegará El caminito de cristalitos? Voy Ahora mismo Vamos a coger un poquito de esto Por ahí no hay más cristalitos ¡Uf! Una piedra Me falta una piedra Bien, 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 bien ¡Oh! Esto lo necesito Vale, perfecto Sigamos por el caminito de cristalitos Siguiente destello No hay más destellos ¿Por qué no hay más destellos? ¿Entra por la zona que no era? Curioso o cuanto menos Vale, pues vamos a volver Vamos a ir entregando alguna milloncilla De las que tenemos Y ya estaría, ¿no? Cariño Ya estoy en casa ¡Uh! ¿Lo hiciste? Por supuesto Esas son muy buenas noticias Ahora nuestro pueblo puede descansar un poco más Gracias a ti Como lo prometí Aquí está tu recompensa por tu trabajo Tengo otra tarea Si estás dispuesto Regresa a hablarme Si estás interesando Ok Dame, dame, dame cosas Dame cosas Ok, ok Sé que te mandé a una misión suicida Y honestamente Esta siguiente no será Nada diferente Se dice que ahí en el mismo barranco Está una máquina grande Llamada Hextex Walker No sea la que me he cargado Esta estatua O sea, está causando Perdón Muchos problemas para nosotros Este es más grande que todos los demás Y mucho más fuerte Como si estuviera a cargo Si los rumores son verdad Esto sería muy malo Para nuestro pequeño pueblo ¿Podría regresar al barranco Y ver si hay un gran Hextex Walker? ¿Por qué no me dices todo el tirón, macho? Y a la que voy a la primera Lo hago todo Es que de verdad Una vez Vale, ok Vale, hay que buscar Arriba, arriba, arriba Vamos a hacernos la armadura Que la vamos a necesitar Para que nos quiten Como bastante menos A ver Sube, sube, sube Llegamos Vamos a hacernos otro super armadote A ver Aquí lo tenemos A ver Quiero esta armadura Oh, ya está La tengo Dicho y hecho Ok ¿Que lo mismo no es tan buena? Pues no lo sé Ahora lo comprobamos del tirón Vale, a ver Por partes ¿Esto qué es? Nada Mucha precaución por esto ¿Eh? 185 153 8 13 A ver La armadura nueva Sería esta ¿No? 13, 33 Y 2, 33 13, 33 Y 2, 33 Oye, pues no está mal ¿Eh? 125 20, 10, 48 A ver La armadura de dragón Está bien ¿Vale? 20, 10, 48 de vida Pero claro O sea Es Y a partir de aquí Destrozamos todo Eso es Muy bonito Perfecto Vale, pues no estaría mal A ver El tema Esto va Esto Esto A ver Comínate con esta Y con esta Y con esta Y ya veremos A ver cuánto te vendo Y tú Desaparece Y tú Desaparece Esa es 51 48 Claro Aquí está Bueno, en fin Tú Desaparece Tú también Desaparece Y tú te quedas Por los lones Vale Tú quitas 92 Es que Nuestro primer sable Este sable ¿Cuánto matamos Con ese sable? Tú puedes combinar Con este Aquí no se puede combinar ¿No? Vale Tú fuera Tú fuera Me da lástima Pero ese sí 132 512 148 148 Tú puedes combinar Con estas Tú no puedes combinar ¿No? Vale Esto fuera Esto fuera 194 Esto eras grande Bueno, lo vas a dejar Pues a caso Y tú 132 Fuera 512 Sí señor 512 20 230 Es una auténtica locura Vale Pues ya estaría Arreglado un poco El temario Y tú aquí haces así Y fuera Ok Pues ya estaría Bueno, pues lo vamos a dejar Por aquí Creo que ha ido bastante fluido Nos hemos cargado A ver La de dragón No es que fuera súper bonita Pero me gustaba guay Pero ahí está Tío O sea Bueno Ahí vamos Con la máscara nueva Y las sombreras Bueno, lo que mola es el escudito De las sombreras Eso está guay Así que bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao Bueno, pues ya está guay Bueno, pues ya está guay